Tiene una pluma de pango real. Esas gallinas están locas, ¿verdad? Mira a Papá Fercer, les van cayendo sus huevos. Y la pintadita, el gallo curcu. La gallina usa falda y el gallo un reloj. La gallina se enfermó. El gallo no le importó. Poquitos fueron corriendo a llamar a su doctor. El papo era el doctor. Era una cocucu. Ojas de la inyección en una pluma de pango real. Cucu, cucu, cucu. Cucu, cucu, cucu. Cucu, cucu. Cucu, cucu. 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 Cucu.